Mi nombre es David Romero, responsable de la oficina de proyecto de Vanesco. Los invito a participar este próximo 10 de agosto aquí en las instalaciones Ciudad Vanesco del evento Project Open Day, un espacio donde podemos compartir con todos el tema de tendencias, emprendimiento, innovación y cómo esto todo decanta en una gestión de proyectos exitosa. Esperamos que podamos compartir su asistencia y podrán inscribirse en la página del PMI Capítulo de Venezuela.